Armando Escucha que estoy aquí con mi marido Bueno pues ahí te quedas, venga No, pero espera, no, no Me ha colgado, porque no Mira, vamos a hacer una cosa, yo creo que el jefe está enfadado Tú como eres policía Y no quiero perder mi empleo de gruista Entonces, vamos a hacer una cosa Vamos a ir al taller, si me puede llevar Porque se me han llevado la grúa un compañero Vamos a hablar con Armando, ¿vale? Y tú le dices que estábamos de luna de miel Pero que ya voy a trabajar Bueno, que nos hemos estado liando Detrás de un árbol, como si tuviéramos 15 años, Teresa Vale, vale, me parece bien Pero yo creo que está celoso, ¿eh? Igual se lo va a tener que explicar A lo mejor tengo que sacar mi puño a pasear Eso me da igual, Teresa, por ti hago lo que sea Que bien me sienta la moho, ¿eh? Mira que bien camino, normalmente el camino es muy encorvado Pero estoy, mira, de pasarela, ¿eh? Mira, 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 de catwalk Te he quitado cuatro años de encima, Teresa Sí, la verdad que sí, ¿eh? Tira para acá Dime que tiene otro coche, oye cómo me va a llevar en esta puta mierda Me parece un Hollywood eso, ¿eh? Espera, vente, vente, mira Yo tengo mucha fuerza, Teresa Ven aquí ¿Me lleva? ¿Me lleva en brazo? Mira, ven ¡Cuidado! 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 Que como le toques a mi chica te reviento Que no, no quiero tocar a tu tía ¿Cómo que tu tía? ¿Qué pasa, mujer? Mira, vente Dios mío, ay, Dios mío Así que tiene fuerza, ¿eh? Aquí, mira Dios mío, pues bueno, pues vamos así, vamos así Vamos depósito primero Escucha, pero ¿por qué vamos un hobby al trabajo? No entiendo Creo que te permito cualquier cosa Pero no eres ningún béstil y ningún bruto Lo único que he hecho es robarme el corazón Me duele el corazón de quererte tanto ¡Ah, Dios mío, qué bien canta! ¿Te sabe alguna de Aniluca? Claro que sí, mira A ver ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¡A ti, Teresa! ¡Oh, Dios mío, me enamoré otra vez! ¡Dios mío, tres veces del mismo hombre en el mismo día! Creo que es famoso algo, mi marido Escúchame, Tete, si quieres mi follow me tienes que pagar, ¿vale? Ya te hemos pagado, mira, Teresa, qué maja es Escucha, ¿qué está diciendo? ¡Ah, hostia! ¿Qué está diciendo? Que es algo... ¡De carne! ¿Esto qué es, tío? Me está pegando Isidro, eh No, no la trates ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! Escúchame, como me des, te pongo la multa del año, ¿eh? ¿Me escuchas, no, Tete? ¿Me escuchas, no, Tete? Como me des con eso, te pongo la multa del año Porque ahora mismo, un puñetazo que... Que eso es que te deja KO, ¿eh, Tete? Así que relájate No Si me das, te juro, ¿eh? Perdón, perdón, perdón Pero como me des Me has quitado la gorra Vas para la cárcel Tete, para la federal Ah, mira, si está aquí Armando Venga, te dejo aquí con tu trabajo Vale, nos vemos luego en casa A ver, a ver, a ver, a ver, tú Vamos a ver, tú ¿Qué andas agrediendo a mis mecánicos, eh? Le acaba de decir a mi chica Que eran un trozo de carne, ¿vale? No, 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 no Si quieres algo ya sabes, venga Me ha agredido No, tío, ya tengo a Armando En la comisaría Veinte veces, tío Forzando a eso Veinte veces Venga, ya tenemos a Armando Madre mía ¿Para qué le he pegado yo Un guantazo a Armando?